Que pase, pase, pase Lo que tenga que pasar La patrona La noche de anoche que rica fue Bebí de tus labios desde las 10 Yeah Después que hicimos cosita Ulala me lo envió una compositora que tengo firmada a la editora y con Warner Chapel Se llama Gretel Garibaldi Me mandó la canción hace año, año y medio La letra chévere, pero me gustaba Ulala El tema se titulaba Yo ni sé No era Ulala, era otro título Pero entonces yo dije Mira Gretel, el título ese El tema lo que más resalta es Ulala Cambia el título ese Ponle Ulala, entonces así fue Y entonces se grabó Con Fátima Otra artista que tengo Que salió en segundo lugar De reality con un edición Que estaba Daddy Yankee, reina de la canción Pero pensaba que no le quedaba tan bien a Fátima Porque no era el estilo de ella Para proyectar visualmente Entonces se lo di a Yahaira Cambiamos la letra Para hacerlo hasta un poco más sensual Y más urbano Con Elliot Mago de los Metió mano ahí con lo que es la letra Para hacerlo un poco más De lo que pega con el muchacho joven La muchacha joven De reggaetón Dice que me amas Ulala Porque No te quejas hasta mañana Me derrite cuando me hablas No me susurras que me amas Yo básicamente entro Sabiendo como me gustaría que luciera el video La parte visual Entonces Y la canción me lleva La canción me lleva Entonces yo empiezo a hacer cosas De acuerdo a lo que es la canción Donde esta la canción Donde esta la melodía Entonces pongo un beat de esto Un beat de acá Depende mucho de la canción Y del artista Me lleva a mi Donde tengo que ir Pero no hay un plan específico De Antemano No hay un plan No hay un plan Yo básicamente entro Entro hasta Trabajar con Mark Anthony Entro con un papel blanco Osea No tenemos arreglo No tenemos un plan hecho Yo entro con Mark Le pregunto a Mark Que vamos a hacer Y me pregunta a mi Yo no sé Que tu crees Yo no sé Que me llamas Uh la 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 Escuchamos la canción Y las ideas fluyen Sin papel ninguno Sin arreglo Y así hemos hecho Este Vivir mi vida No sé cuántas canciones así Sin arreglo Sin papel Sin plan Y me encanta trabajar así Porque me da más creatividad Y la presión Que hay que hacerlo ¿No? Y cuando hay presión Para hacer las cosas Como para pagar los billes Para pagar la renta Hay que pagar las cosas Y me encanta la presión Para tener que terminar las cosas Y eso me saca Me sube la bilirubina Y me saca la creatividad Porque hace falta hacerlo Y hay que hacerlo ya Y por eso me encanta trabajar Con presión Y sin plan Uh la la Te voy a comentar Lo del fit No tenía fit para Uh la la Yo estaba en parte de un panel Que me puso El grammy latino Un panel anónimo Que nadie se vio la cara Un panel Un panel a través de De zoom Para tomar las canciones Que Pusieron para las Para el Para la elección Para ponerlos En las categorías Apropiadas ¿No? Porque para uno No decir Porque pasó Que habían canciones Que lo pusieron Las compañías Como un disco de salsa Era un reggaeton Por ejemplo Para meter el tema ahí Para tener mejor chance De ganar ¿No? Para evitar esas cosas No me contratan Buscan a personas Expertos en esto De la música tropical Para decir Nos dice la compañía Que ese tema Es un Es una salsa No pensamos que Es una salsa Pero tú me dices Yo la escucho Yo digo Es un reggaeton Entonces se elimina De esa categoría Se pone en la categoría Donde merece estar No es para elegir canciones Para nominaciones Es para ponerlos En la categoría apropiada Es eso Entonces Ahí me encontré Con el tema De Daniel El Travieso Con Michael Stewart Yo sabía Que era un muchacho De un influencer De YouTube Pero no sabía Que cantaba Y cuando escuché La canción Para ver dónde lo ponía En qué categoría Yo dije Wow Ese muchacho canta Me sorprendió Entonces entré A su página de YouTube 9.3 millones En aquel tiempo De suscriptores Y yo dije Más todavía canta 9.3 millones Más canta así Y lo contacté Por Instagram Yo dije Este tipo Quizá no sabe Quién coño soy yo Ni idea Pero como quiera escribí Mi nombre es Papapapá Me contestó a los 10 minutos Y yo Maestro Wow Un placer Y así Me contactó con su manager Y ahí empezó la conversación Y Fue mi primera selección Mami Mami ¿Qué tú quieres? ¡Aquí llevo tu vibora! ¡Mmm! El Lo que es Randy Vino porque Porque también me escribió Por Instagram Instagram es la cosa que Lo más importante de mi vida es Instagram Te lo juro Entonces Me escribió Randy por Instagram No me conocía personalmente Para trabajar conmigo en algo ¿No? No era para Yahaira Pero te digo Meses antes Y pensando yo dije Daniel Pero me falta otra persona más Para darle un poco más de 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 música Porque Daniel no era conocido en música Era más YouTube y esas cosas Pero me hacía falta él Pero Una persona que está en la calle con lo que es música Yo dije Randy Le escribí a Randy Le mandé la información de Yahaira Plasencia Me dijo Vamos, vamos para allá Vamos a trabajar Y así fue Así surgió Es que cambiarlo me lo hizo Ahí lo cambiamos No, mi amor Tú también yo ahí Daniel porque Tiene súper seguidores Una cantidad enorme Canta buenísimo Buen tipo Le interesó hacerlo Necesitamos la música, eh Porque tú sabes Nosotros Música Y Randy Porque me contactó Para trabajar en otras cosas Y me dio la credibilidad Que me hacía falta, ¿no? Como un tipo urbano de la calle Conocido Entonces ahí nació el Ulala El featuring Muy fácil Ya, ya saben Enví a Sergi Y me dijo Esto es lo que querías Y yo, esto ya se puede Acá está, acá está Acá está Acá está La maga La maga ¿Cómo les fue? Cuénten Y toda la gente O sea, la sensualidad La proyección que tiene esta mujer Cada vez que uno ve ahí Dice acción es mágico O sea, esto va a romper Eh Cuando dices que me amas Uh la la Porque No te quejas hasta mañana Me derrite cuando me hablas Solo que susurras que me amas Uh la 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 Uh la 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 Uh la 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 Uh la 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 Uh la 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 Uh la 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 Sigo cuando estoy nerviosa Randy Cuando tu cuerpo conmigo rosa Tu mirada se pone rabiosa Yo quiero ser tuyo ahora, ahora, ahora Uh la la Yo te traigo lo que tú lo sabes Baby, hagamos maldades Una vez Que yo soy tuya Que tú eres mío No habrá nadie que nos separe Oye Tú sabes que tú a mí me encantas Me derrites como me tratas Cuando dices que me amas Uh la la Porque No te quedas hasta mañana Me derrite como me hablas Cuando susurras que me amas Uh la 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 No te paro de ganas Vamos a aprendernos Si tú me calientas Yo te sigo el juego No eres sensual Como nadie lo ha hecho Baby, de mi cintura Tú serás el dueño No, no, no No, no, no Anda que ser yo Anda que ser yo Como me vas a ver El malo de hoy Uh la 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 ¡Gracias!